De regreso Sport Center y Solari menciona que el América está desabastecido, ha habido varias bajas, tanto por protocolos de salud como bajas con respecto a la temporada pasada, pero obviamente van a encarar esta temporada las águilas con muchas ganas y todavía tiene una petición más el director técnico del equipo Azul Crema.